La plebada está de fiesta La noche está perfecta Las trocas vienen y van Todos con sus celulares Llamando para invitar Que se vengan a la fiesta No se la van a acabar Y vieron el dólar doblado La botella y el centenario Está de parranda El jefe, Laura Garza están tocando Y la plebada contenta Toda la noche cantando Los músicos ya cansados Todos están desvelados La plebada no paraba De seguir solicitando Sus canciones preferidas También corridos pesados Los ánimos se desbordaban Unos estaban botados Pero los más arreglados Eso seguían tomando La música toca y toca Hay que seguir festejando Pidieron el dólar doblado La botella y el centenario Está de parranda El jefe, Laura Garza están tocando Y la plebada contenta Toda la noche cantando Y la���ia La sauna La露la Lapable La 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 Gracias por ver el video.